Bueno, por lo menos ayer, en parte, la Ciudad de México nos dejó descansar la lluvia. Yo creí que iba a llover muy fuerte, pero no, fue así. Chubascos, chubascos nada más. Aislados. Aislados. Chubascos aislados. ¿Qué es un chubasco aislado? Es un chubasco, es una nubecilla que va, toma agua, regresa y entonces al desplazarse en dirección este, empieza a dejar un poco de lluvia. Ah, mira, como caricatura. Así es. Muy bien. ¿Qué va a pasar en el clima? Buenos días, Paco. Fíjate que hoy, de hecho, hay que ver el mapa para darnos una idea de dónde va a llover y el por qué. Ok, la onda tropical 22 ahorita ya está en el centro occidente, ayer estaba aquí, en la parte de Campeche y la península de Yucatán. Ahorita que ya caminó, entonces va a reforzar la actividad de lluvia que ya estaba por canales de baja presión en el occidente centro, Valle de México, Oriente del país, Noreste Mexicano. De hecho, si vemos la imagen, donde hay nubes, hay lluvia, decía el capitán Alvarez. Y es justamente lo que tenemos aquí presente en la parte noreste, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, todavía vientos de 35 a 40 kilómetros por hora, exceptuando las zonas de Baja California, muy al norte, Sonora y el estado de Chihuahua. El resto del territorio nacional tiene nublados con pronóstico de precipitaciones para la tarde noche. Y en zonas del sureste siguen los canales de baja presión en Yucatán y en Campeche, por tanto, todavía tenemos potencial de tormentas. Aquí tenemos una zona de convergencia que es, vamos a hablar de ellas, una baja presión que tiene potencial para hacer una depresión tropical en los próximos días. Por eso, lo tendremos en vigilancia, porque sigue dejando lluvia en Jalisco y en todas las zonas centro occidente y del Bajío. Entonces, claramente hoy también tenemos un pronóstico de lluvia, Valle de México, Meseta Central, Norte-Noreste, Sur-Sureste, excepto la región noroeste. O sea, va a llover otra vez en toda la República Mexicana. Así es. Pero como no hay un sistema como tal, una celda de tormenta fuerte, solamente canales de baja presión, las lluvias se van a presentar de moderada a ligera intensidad. Muy bien. En el centro. Pero que la gente se lleve para Agos, entonces. Por favor, por favor, es temporada de lluvia. Muchas gracias. Gracias, Sammy. Buenos días, gracias, Kike. Buenos días, amigos de Imagen Sea. Son las 6 con 25 minutos. A ver, onda tropical número 22 de sur a centro ya se movió. Entonces, llega al centro occidente. ¿A dónde, Sammy? ¿A dónde llega? A Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Claro. Entonces, vamos a ver que la actividad de lluvias en el occidente centro y en el Bajío aumenta. Aquí tenemos una B, que es una baja presión. Es una zona de convergencia. Es decir, tiene potencial para convertirse en una depresión tropical. ¿Cuándo sucede esto? Cuando se ubica en un trópico cálido, como ahorita. No tan arriba, sino más o menos en altura media y sur. Y además, cuando está lejano de costas nacionales. Se va a mantener en vigilancia por la actividad de lluvia que estará dejando en la parte centro-occidente y, por supuesto, meseta central. Noreste del país todavía continúa con lluvia. En Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Por supuesto, Durango continúa con lluvias. Zacatecas y San Luis Potosí no se quedan atrás. El oriente del territorio también. Y el Valle de México hay pronóstico de tormentas tarde-noche. Ahora vamos a ver las temperaturas en el noroeste, norte y noreste mexicano. Bien. En Tijuana, Baja California, los termómetros máximos alcanzan 28 grados centígrados. 26, perdón. Hay cielos parcialmente nublados. Mexicali, 45 grados. En Hermosillo, Sonora, nos vamos a los 41. Chihuahua, capital, 35 en promedio con mucho sol. Se da cuenta que esta parte noroeste está bastante estable. Lo mismo en La Paz, Baja California Sur con 33 grados y sol. Hay pronóstico de lluvia en Durango. Siguen las lluvias en todo Coahuila, en todo Nuevo León. Vean Monterrey, una máxima de 28 con tormentas. Zacatecas, nublado, lluvioso y además ventoso. Lo mismo en San Luis Potosí con unas máximas solamente de 23 grados. Y Mazatlán, Sinaloa, estará con algunos periodos de sol claramente en zonas un poco más hacia el oriente con pronóstico de lluvia. En Tampico, Tamaulipas, mandando miles de besos a mi Tampi, ve y mi gente. Máximas de 30 grados con lluvia. Guadalajara con lluvia, 24 grados centígrados. Ciudad de México hoy solamente alcanza 23 grados centígrados. Y hay pronóstico de tormentas eléctricas. Vallarta 31 con tormentas, lo mismo en Morelia. Sureste mexicano, ¿qué pasa? Desde Acapulco hay pronóstico de lluvia, Veracruz, Oaxaca, Tuxtlau, Tierra, Chiapas. Y se mantienen esto con temperaturas por alrededor de los 30 grados. Mientras que en Mérida, Campeche, en los 35, con cielos parcialmente nublados. Cancún se mantendrá en 31, hoy sin lluvia. Vámonos a un corte comercial y regresamos con mucha más información en Imagen Sea. No le cambien. Hola, Paco. Muy buenos días, amigos de Imagen, noticias de Imagen Sea. Son las 7 con 38 minutos. Vamos a ver si va a llover o no. Claro que va a llover. Es temporada de lluvia. Estamos ahorita finalizando el mes de julio. Entonces viene agosto, que también es lluvia. Y viene septiembre, que es históricamente el mes donde más ciclones con mayor potencia o intensidad se han formado, tanto en México como a nivel mundial. Entonces vamos a tener en vigilancia. Pero ahorita hablamos de canales de baja presión que favorecen nublados y chubascos. Las tormentas están ¿dónde? Donde se concentra la mayor cantidad de lluvia, es decir, donde hay bajas presiones. Durango, Zacatecas, San Luis Potosí. En Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, los cielos estarán nublados y hay pronóstico de tormentas tarde-noche, exceptuando la parte noroeste, que es Baja California, Sonora y el estado de Chihuahua, donde hay sol y calor por allá. El resto del país tiene nublados y hay pronóstico de lluvia. Ahora bien, la onda tropical número 22 de sur a centro, caminó, llegó al centro-occidente y entonces pronóstico de lluvia desde Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y se extiende al Valle de México. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México para ver las condiciones de cielo. Claro, con algunos periodos de sol, mañana y mediodía, pronóstico de tormentas a partir de las 4 de la tarde, tarde-noche de lluvia, miércoles, jueves y viernes y las mínimas en 15 grados centígrados. En Guadalajara, Jalisco, alcanzamos máximas de 24 grados, mínimas de 16. Los cielos estarán parcialmente nublados, pero eso sí, hay pronóstico de tormentas eléctricas para miércoles y jueves y el viernes también se extiende el pronóstico de lluvia, es más, se lo adelanto también el fin de semana. En Monterrey, Nuevo León, la Sultana del Norte, después de las bandas nubosas que se expandieron sobre todo el noreste mexicano de Hanna, llegaron los canales de baja presión, por eso hay lluvia todavía hoy y mañana, con una recuperación para el viernes y pinta para hacer un fin de semana de sol y de calor por arriba de los 30 grados centígrados. Hasta aquí el reporte, mi queridísimo Paco. Vámonos contigo del otro lado del estudio, más información. Vámonos contigo del otro lado 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 del otro. Gracias.